Cada mañana hay un contacto directo, hasta las 13 en tu radio. 8 de la mañana, 42 minutos. Tenemos una actual temperatura de 10 grados y una humedad del 86%. Nuestras vías de comunicación. Se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos y líneas rotativas 48 52 20. Nuestro contestador del 48 35 83 o por mensajes de texto y whatsapp en el 15 46 95 60. Decíamos de estos allanamientos que se llevaron a cabo anoche aquí en nuestra ciudad en el marco de la investigación por drogas aquí en Varadero. Y las causas están en manos de la fiscalía tematizada número 1 a cargo de la doctora María Verónica Marca Antonio de San Nicolás, a quien tengo en línea a través de tu radio. Doctora Marca Antonio, buen día. Buenos días a todos. Gracias por habernos atendido. No, al contrario, gracias a usted. Doctora, ¿cuántos son los detenidos hasta el momento? Son dos. O sea, para explicarle un poquito, esta es una causa que se inicia en diciembre del año pasado, fines de diciembre, en el marco de otras causas también que se habían iniciado en una reunión que tuvimos con la intendenta de ahí de la localidad de Varadero, justamente con el titular de narcotráfico, donde los vecinos de la ciudad, digamos, en la recolección por parte del municipio de testimonios de personas que, por ejemplo, daban noticias de gente que vendía ahí en la localidad de Varadero. Sí. Ante eso, bueno, se iniciaron algunas investigaciones, una de las cuales ya allanamos durante este año. Bueno, y esta es otra donde la investigación rondaba en relación a tres investigados. Lucas Enor Hernández, Juan Marcelo Yaques y Víctor Acuña. En base a las tareas de campo, en cierto, bueno, tareas investigativas, como siempre digo, que realizamos, depende de la complejidad o no de cada investigación, solicité a la titular del juzgado de garantías número 3, la doctora María Eugenia Maestegui, de esas tres órdenes de allanamiento que se efectivizaron en el día de ayer a la noche. Bueno, se secuestraron armas de fuego, se secuestraron envoltorios de cocaína, o sea, ya fraccionados y listos para la venta, por lo que, a raíz de las tareas realizadas con anterioridad y el resultado de los allanamientos, dispuse la aprehensión de Hernández y de Yaques por los delitos, ¿no es cierto?, que están siendo investigados. Doctora, ¿estas causas entonces son, digamos, se desprenden de esa investigación que se inicia ya por el mes de diciembre? Hay varias causas que sí. Esto es una independiente, para que se entienda. O sea, yo cuando me entrevisto con la doctora Antonijevich y el jefe de narcotráfico y también el jefe de la policía local de ahí de Varadero, surgen una serie de datos de varios investigados, uno de los cuales, bueno, el más importante es que se hizo en primer término por considerar que era el que, bueno, había que darle una respuesta inmediata y era el más importante según lo que yo tenía entendido de los voceros locales y después, por supuesto, confirmé con la investigación y con la cantidad de cocaína. Ese fue el del mes de febrero aproximadamente. Exactamente, sí. Bueno, vuelvo a repetir, allá nosotros estábamos tematizados en el delito de comercialización de estupefacientes, pero allá están los dos fiscales que también están investigando también la misma, no tematizados, pero sí las causas a menudo. Esto, en principio, fue por una solicitud en el marco de una investigación, es como para dar una respuesta a la ciudad, como hacemos acá en San Nicolás, como hemos hecho también procedimientos en San Pedro, hemos hecho procedimientos en otras, en Arrecife, en Capitán Sarmiento, ¿no es cierto? Lo que no quita que los fiscales locales también, como han hecho también en el transcurso de este año, puedan realizar estos procedimientos. Nosotros, por una cuestión de tematización, y por estar bien empapados, si se puede decir de alguna manera, en el tema, hemos tomado algunas causas que nos han solicitado, o por disposición del fiscal general, el doctor Ixto Stanús, que también en algunas causas en particular nos han pedido que intervengamos nosotros, que la llevemos adelante nosotros con nuestros instructorios judiciales, y así lo hemos hecho. Doctora, para que la gente lo entienda, los detenidos, los investigados, ¿tienen que ver entre ellos? No, o sea, por lo menos en estas dos causas, por lo menos en estas dos causas, que yo, digamos, estuve a cargo de la investigación y que se produjeron los allanamientos, no, no hay ninguna relación, por lo menos que haya surgido de la investigación. Tengo teléfonos para analizar, tengo otros elementos que se han secuestrado, bueno, anotaciones, etcétera, que por supuesto, van a ser materia de análisis, y a lo mejor van a tener relación con otras investigaciones, que bueno, en ese momento lo analizaré y servirá para abonar otra investigación, alguna otra investigación que haya en curso, tanto de los fiscales locales como nuestra. Se lo preguntaba justamente por eso, digo, porque en algún momento uno sabe que a través del entrecruzo de llamados telefónicos, de los datos que verifican dentro de los celulares, esto de las anotaciones, por ahí se desprenden nombres. Exactamente, sí, 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 tiene razón, de hecho nos ha pasado, de hecho nos ha pasado en investigaciones acá en el marco de la ciudad de San Nicolás, en Ramallo, que en principio a lo mejor de la investigación, como no teníamos teléfonos intervenidos prima fase, digamos, al inicio, no surgía la vinculación y de hecho después al analizar el teléfono o al analizar otros elementos secuestrados, hemos advertido que han tenido relación o que tienen relación con otras causas que nosotros estábamos investigando y eso es muy bueno porque realmente abona la fuerte teoría, la fuerte hipótesis de que esta gente se dedica a la comercialización de estos pacientes, así que todo lo que podamos recolectar como prueba, inclusive, bueno, ayer no se pudo realizar, la verdad que a Varadero por supuesto que conozco y todo, pero no sé bien la idiosincrasia de la gente, yo alcanza a mi colar, lo que a nosotros nos ayuda mucho, aparte de que, bueno, obviamente por una cuestión de cercanía viene acá la fiscalía, al hacer el allanamiento, la persona que va a comprar o el vecino muchas veces se compromete y nos brinda una declaración testimonial, que el valor de una declaración testimonial de una persona que diga, señor, yo le voy a comprar a esta persona, es importantísimo porque es un testimonio, es una prueba muy fuerte en contra de los investigados, por eso, yo vuelvo a repetir, no digo que la gente del vecino de Varadero no lo haga, no conozco, hemos tenido realmente dos investigaciones recién, vamos a seguir trabajando, bueno, y por ahí en algún momento a lo mejor la gente cuando tome más confianza, tanto con la justicia, no es cierto, tanto con los fiscales, con el doctor Grando, el doctor Gómez o conmigo, con quien sea, a lo mejor se anime un poquito a brindar su testimonio y ayudarnos en esta tarea, no es cierto que cada vez está más compleja. ¿Usted sabe qué declarar en contra de la droga y sobre todo con los antecedentes que ha tenido Varadero en ese marco? Yo lo sé, yo no lo pido, vuelvo a repetir, estoy diciendo que lo que pasa acá en San Nicolás y lo que a lo mejor vuelvo a repetir, a lo mejor en un tiempo, de acá a un tiempo, el acercamiento con la gente y darle la seguridad, porque a ver... Exactamente, ahí creo que está el punto, la garantía del testigo. Sí, está bien, yo de acá, de hecho, voy yo, charlo con la gente, me pongo a disposición y cuando la persona no quiere, que la mayoría de los casos, como usted dice, a ver, son muy pocos, pero a nosotros nos ayuda mucho eso en la investigación, en la prueba, son muy pocos los que quieren, pero cuando no quieren, o sea, nosotros directamente no, como siempre digo, hacemos un informe, hago un informe yo, o hace un informe el instructor judicial o el ayudante fiscal de droga, diciendo que de contacto con vecinos que no querían dar su dato, etcétera, bueno, esta persona vende, lo tenemos que hacer así porque no obligamos a la persona. Le estoy dando una cuestión hipotética que con el tiempo nosotros acá hemos logrado, gracias a Dios, y siempre agradezco a la gente, lo hemos logrado de a poquito, o sea, y es muy difícil si no está en el lugar, ¿no es cierto?, que uno la gente la conozca, a cualquiera, a los fiscales de allá, de que tomen contacto, eso siempre decimos, ¿no es cierto?, que se haga como una especie de lazo, de unión entre el ciudadano común, que, o sea, yo soy totalmente consciente del miedo, porque lo he vivido, o sea, lo he vivido con la gente, me lo han dicho, pero, digo, del eje ferenda en algún punto a lo mejor, si se puede lograr eso, sería la verdad que la confianza entre la justicia y el pueblo, y la ciudad, sería realmente muy alentador para la justicia, porque nos abriría un montón de puertas. Están ustedes escuchando a la doctora Verónica Marcantonio, de la Fiscalía Número 1 de San Nicolás. Doctora, con los elementos recolectados allí en este allanamiento, ¿ya queda acreditada la venta de drogas? Yo, por eso, o sea, en esta investigación no había otro elemento de prueba importante, como pueden ser intervenciones telefónicas y todo, para que yo tenga probada antes de pedir los allanamientos, por eso lo que yo le imputo es tenencia con fines de comercialización, o sea, que lo que se le secuestró considero que ellos lo iban a vender, o sea, era para la venta, no para consumo. Así que eso es lo que voy a solicitar a la señora juez de garantía, y ella, por supuesto, tiene la potestad de decidir si la prueba que hay en la causa es suficiente o no como para mantener a estas personas privadas de libertad. ¿Resistieron al allanamiento? ¿Cómo? ¿Se resistieron al allanamiento? No, 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 fue un allanamiento totalmente normal, una persona, la mujer de uno de ellos que sufrió una descompensación, producto obviamente de la diligencia en sí, pero no, en líneas generales fueron allanamientos dentro de todo normales, tranquilos. ¿Lo realizó la policía local juntamente con el narcotráfico? La investigación es en narcotráfico y sí, bueno, se le dio participación a la policía local, pero la investigación, propiamente dicha, es de la delegación de narcotráfico de ahí de Varadero. Ustedes saben que hay una delegación también que puede concurrir la gente a brindar información, tanto como a la fiscalía, así que la investigación es de los funcionarios policiales que están en esa sucursal, digamos, por decirlo de alguna manera, de Varadero. Doctora, ha sido muy gentil por habernos atendido en la mañana de hoy, ¿eh? Un gusto. Igualmente para nosotros, hasta luego. La doctora Verónica Marcantonio, la fiscal de la UFI 1 de San Nicolás, hablando con nosotros tras estos allanamientos que se realizaron en el día de ayer en Varadero, en el marco de la investigación por droga que se lleva a cabo en nuestra ciudad, de los cuales terminaron dos detenidos aquí en la ciudad. Fue anoche este procedimiento y ahí escuchaban ustedes a la fiscal que investiga estas causas comentar al respecto.